Hallar la suma de raíces del valor absoluto de 2x sobre 7 menos 1 tercio igual a 1 sexto. Cuando es igual a 1 sexto, a un número positivo, en este caso tenemos las raíces. Para esto tenemos dos caminos. O bien lo que está dentro de la barra de valor absoluto es igual a 1 sexto, o en su defecto es igual a menos 1 sexto. Porque el valor absoluto de menos 1 sexto es 1 sexto, o valor absoluto de menos 1 sexto es 1 sexto. Por tanto vamos a plantear las dos ecuaciones y tendremos que 2x sobre 7 menos 1 tercio es igual a 1 sexto. O en su defecto, el 2x sobre 7 menos 1 tercio va a ser igual a menos 1 sexto. Ahora nosotros podemos, para evitar y trabajar con fracciones, podemos enviar una ecuación equivalente. Para esto, mínimo con múltiplo de 7 y 6, en este caso, es 42. Bastará multiplicar por 42 a todos los términos de la ecuación para obtener una ecuación equivalente. 42 entre 7 es 6 y 6 por 2, 12 menos 42 entre 3 es 14, 14 por 1 es 14. Igual, 42 entre 6 es 7, por 1 es 7. Ahí tenemos la ecuación equivalente y tendremos que 12x es igual a 21, de acá que x es igual a 21 doceavos. Ahí tenemos la primera raíz de esta ecuación con valor absoluto. Por otro lado, de esta segunda ecuación, de igual manera multiplicamos por el mínimo común multiplo para, por 42, por 42 y tendremos una ecuación equivalente. 42 entre 7 es 6, por 2x es 12x, menos 42 entre 3, por 1 es 14, igual a menos 42 entre 6 es 7, por 1 es 7. De acá que 12x es igual a 7, de acá que x es igual a 7 doceavos. Ahí tenemos la segunda raíz de la ecuación con valor absoluto. Nos piden la suma de raíces, por tanto, la primera raíz es 21 doceavos, más la otra raíz que es 7 doceavos. Suma de fracciones homogéneas, ponemos el mismo denominador y sumamos 28 doceavos. Y acá nosotros podemos simplificar, cuarta, 7, cuarta, 3, por tanto, la suma de raíces es 7 tercios, es 7 tercios. Y esto se puede expresar como 2 enteros 1 tercio. 3 por 2, 6, más 1, 7, 7 tercios. Por tanto, la respuesta es D.